Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Tenemos a las bolsas muy tranquilas y con subidas muy claras tanto en Europa como en Estados Unidos. La tendencia europea alfista empieza a ser muy importante. Tenemos al Stocks 600 en máximos de 14 meses y la volatilidad de las bolsas europeas en este índice amplio en mínimos de 17 meses. La gran capitalización que está en el Eurostop 50 es la que más gana con 0,70%. En Wall Street también subida y atención porque el SP500 está en la resistencia ya de los 4200. Ya saben que de 4200 a 4300 hay mucha resistencia. Lo que pasa es que las manos fuertes están muy atentas por un lado a este escape en gráfico semanal que es el que tienen aquí, el semanal de la nube Ichimoku por aquí arriba y también están muy atentos a la curva de Coppock. No me da tiempo en este vídeo explicar lo de la curva de Coppock, pero excepto en la tendencia alcista del 2000, perdón, la bajista del 2001, siempre que la curva de Coppock sale tras una tendencia bajista secular al alza, normalmente ha terminado. Hablaremos de esto en el vídeo de cierre. Esto lo comenta Credit Suisse en un informe esta mañana llamando la atención de que algunas manos fuertes están pendientes de todo esto. Acabamos de tener resultados de Bank of America, está subiendo con claridad, también de Johnson & Johnson también está subiendo y noticias corporativas favorables de Alibaba que anima a su sector. Goldman también ha publicado resultados, pero sus resultados no han gustado tanto y le han puesto el freno a los índices americanos en Wall Street ya que el banco está cayendo en este momento el 2%. Nvidia también sube con fuerza un 2% después de que HSBC le haya subido la recomendación a comprar. Igualmente están subiendo con fuerza los sectores europeos que dependen mucho de China como materiales básicos de automoción después de esos muy buenos datos macro que hemos tenido desde China. El dato de esta mañana de confianza empresarial ZWE como ha salido peor de lo esperado pues ha animado a los bonos y también a las bolsas que lo que quieren es que cesen la subida de tipos de interés. Especial atención a la fuerte subida del Bitcoin 3,32% superando de nuevo los 30.000. Dicen los expertos que el sentimiento tan negativo que hay como ha demostrado la encuesta de Bank of America Merrill Lynch que se ha publicado hoy en la que se ve a los gestores, a los grandes gestores de fondos con el sentimiento más negativo desde el 2009, pues que esto está provocando un movimiento muy claro en sentimiento contrario. Yo creo que es así. Ahora el SP500 llega a grandes resistencias y ahí está el momento clave.